Hola Agites antes de servir Ah, no es así Ahí está como era Justo, Maito, ¿qué está haciendo? ¿Qué se está metiendo en la refri? Maito ¿Qué está haciendo? No ve vos, hipote Que aquí en el jugo dice Agítese antes de usar Lo agité, que vos me enseñaste Y ahora dice Mantengas el refrigerado Entonces por eso me estaba metiendo Para mantenerme refrigerado Y tomarme el jugo Maito ¿Usted se hace o es, Maito? Como así Maito, si es más